¿Qué es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente? La dependencia informó en un comunicado que presentará una denuncia penal contra quien resulta responsable, por delito contra la biodiversidad. El cuerpo del felino, Pantera Onca, corresponde al de una hembra joven de 121 centímetros de longitud, 70 kilos de peso y se encontró en proceso de desecación, con una herida de arma de fuego encostado del ojo izquierdo, como posible causa de su muerte. Personal de la Profepa procedió a levantar el acta administrativa y dictó aseguramiento precautorio del ejemplar, el cual se trasladó a una clínica veterinaria en donde se practicará la necropsia y el peritaje administrativo correspondiente. El ejemplar será trasladado a la ciudad de Xaxquitlán, en el mismo estado de Veracruz, y depositado en la Unidad de Manejo Ambiental y Pochote, donde se conservará para la presentación de la denuncia penal por delito contra la biodiversidad. Los jaguares son especies protegidas incluidas en la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 en categoría de peligro de extinción. La pena por cazar ilegalmente a un ejemplar de vida silvestre protegida como el jaguar, es de 1 a 9 años de prisión y más una multa económica. ¡Gracias!